Saludos a toda la gente bonita que sigue este canal de Chulada de Campos Miren, observen lo que andamos haciendo por aquí, miren, les comento Miren, ya les había transmitido el plantadío de calabazas que hay aquí Al pie de mi ranchito, por aquí, miren, observen Entonces, ayer nos juntamos con Don Neptalí Y pues dice que, pues lamentablemente perdió en el cultivo Y ya lo abandonó aquí Entonces me dijo, si quieres ir a cortar las calabacitas que quieras Ve a cortarlas Y eso es lo que andamos haciendo justamente ahorita, miren Vamos cortando Y les comparto aquí, de qué manera y pues cómo es como andamos Si alguien por aquí quiere venir Pues, ya de hecho dice que le va a meter el tractor O sea, ya, este cultivo de calabacitas ya prácticamente lo abandonó Ustedes vieran, vamos a tratar de que vean cómo es como hay de calabacitas Y cómo es que las andamos cortando Miren, observen Hay unas muy grandotas, miren Y esa ya está, ya se pasó ahí Hay unas que las cortaron, ahí las dejaron Nosotros vamos cortando pues las que están pegadas y de las más tiernitas Ahí le vamos buscando Pero hay muchas calabacitas, miren, observen Miren Le metemos la navajita y miren pues Están muy buenas Pues ayer me dijo el señor Dice Dice, no corta las que quieras Y de hecho ayer corté unas Pues para regalar también de hecho estas Andamos cortando De repente por ahí Los amigos o qué sé yo A alguien le van a tocar De estas que andamos cortando Ya verán Que sí A alguien les van a tocar por ahí Entonces pues Aquí andamos en el corte de las calabacitas Muy bonitas que están Y unas que ya están podridas Y así excesivamente, miren Las vamos cortando Y vamos a compartirles más Pero sí Hay muchas calabacitas, miren Muchas, muchas Pues de antemano Gracias don Néptali Por darnos permiso Bueno, pues de hecho les comento Pues que me dijo que ya Esto ya era desperdicio Ya se Se va A meter el tractor Entonces pues Tratar de aprovechar Por aquí Seguimos Pues miren Entonces pues vamos ya Llenando una cajita Que miren Así va quedando la cajita Y nos trajimos Estas princesillas hoy Pues les sirve hasta De día de campo Observen aquí Miren qué bonito se ve Miren Miren qué bonitas Florecitas hay por aquí No las apachurren Porque es donde comen Las abejitas Nada más Obsérvenlas Y no las pisen Miren Saludos Mis princesillas Ahí están las dos Ahí andan Vamos a seguir compartiéndoles Gracias por ver Nuestro video Miren que quieren comentar algo Las princesillas A ver qué Somos princesas Y las princesas nunca se rinden Ah pues ahora sí A ver A correr A ver si es cierto Ay caray De verdad Si corren Recio Pues así Por aquí Compartiéndoles Con ustedes Pues si miren Como pueden observar Les digo Andamos pepenando Las calabacitas Miren Es el puñito Que cortó Y vamos a echarlas Ahí en la caja Ok Vamos a echarlas A la cajita Seguimos Si pues miren Como les comentaba Gracias a Neftalí Por darnos Aquí Las calabacitas De hecho Mañana creo que va a meter Al tractor Ya sé que prácticamente Todo esto es perdido Ya Se acabó El cultivo De las calabacitas Tristemente Pues como les comentaba El precio No le ha ayudado A Neftalí Pues no salió A ver si por ahí Nos la regaló A pensar que no Las andamos robando